Hola chicos, ¿cómo andan? El día de hoy estamos por aquí con un nuevo video de Fall Guys Y en esta ocasión, bueno, tenemos por aquí algunas novedades que quisiera mostrarles También, este, tenemos, este, bueno, había iniciado ya hace unas semanas Creo que ya hace tres semanas el pase, este, de... ¿cómo se llama? El pase de estrellas número 2, o sea, ya terminó el 1 Este, me lo logré completar hasta el 40, pero no me lo compré porque la verdad no valía la pena Y el 2 tampoco vale la pena, así que tampoco creo que lo voy a comprar Y, este, también tenemos, este, un nuevo show que creo que es el Exatom La verdad es un... ya no sé si lo había traído ya al canal, pero es bastante divertido Son algunas cuantas rondas de las hexagonías, eso, y pues es bastante chido Llego a la final, bueno, no la gano porque soy ganando finales Y, bueno, espero que les guste el video, peguenle su buen like, suscríbanse, activen la campanita Y ahora sí, vamos a comenzar Bueno, ahora sí, estamos aquí en Fall Guys Y, bueno, vamos a ver qué es lo que nos trae el día de hoy Este, bueno, vamos a comenzar por acá, a ver ¿Qué es lo que tenemos de novedades? Hora del héroe Cuidado, monstruos, conviértete en el héroe más poderoso con esta selección única de equipo de Ultraman Que, bueno, va a terminar el 3 de julio Me gustaría comprar este skin, pero la vi en la tienda y cuesta un montón de aluviones Tampoco me voy a gastar un montón de aluviones en esto, así que... No sé si comprármela o no comprármela Pero bueno, voy a ver ¿Qué más tenemos? Kizuna AI Conviértete en una VTuber y conecta con todo el mundo Kizuna AI ya está retransmitiendo en directo desde la tienda No creo, yo le gano a Kizuna AI por mil millones, ¿ah? ¿Qué más? A ver Únete al Festival Arcoiris Únete a esta celebración en honor de todo el mundo Y de todas las alubias con el nuevo show Festival de Arcoiris Que cuenta con una espectacular selección de nuevas rondas No sé, creo que... No, no me cae bien Porque de seguro son estos nuevos mapas personalizados que... Me caen mal esos mapas Y por último, lo que le estaba mencionando El pase de estrellas 2 Y bueno, vamos a ver Acá tengo este skin de Margaritas Que, bueno Ya la había encontrado aquí en mi tienda de skins Creo que me la había comprado desde la temporada 1 Y bueno Pues a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Lo que le estaba mencionando Tenemos el show de Exatón Que dice Todas tus extra rondas favoritas a todas horas Termina en... Bueno, en 4 horas No, quiere decir en 4 días con 10 horas Este... La verdad Me gusta este show Ya lo había jugado un montón de veces Pero, bueno No lo había subido al canal O no sé si lo he subido al canal alguna vez No me acuerdo Y bueno Este... Acá suele tener estas... Estas... De Hexagonía Hexarín Hexaterrestre De todas estas Y bueno Vamos a jugar unas cuantas acá en Exatón Creo que unas 2 o 3 Luego pasaremos a Solitario Y a Escuadrones Para ver Me acabo de meter Escuadrones Ok, no quería meterme Escuadrones Ay, ¿Qué está pasando? Más videos de estos de Fall Guys Este... Ya saben cómo apoyarlos Y pues... A ver Porque ya estamos por llegar a las 5 coronas Ya cuando llegue a las 5 coronas Subiré un video Que no sé si será ganando una partida Porque ganar una partida para mí Bien pero bien difícil En cualquier show Siempre pierdo en la final O sea Ha habido una que otra final que gane Pero han sido escasas Desde que inicié este juego Que ya va de un año Escasas finales He ganado Y eso me pone bastante triste Pero bueno Vamos acá con Hexagonía Y acá el Pro Tip es Este... Saltitos en plancha Vale, a ver ¡Ay, ay, ay! No, 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 no No, 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 no Es que caen de todo lado Cuando es primera ronda Son un montón de gente Y a veces te suele venir la mala suerte Por el caño te viene la mala suerte Vamos, vamos, vamos Cortémosle el camino a este Casi me corté el camino a mí Y me agarró encima Vale, a ver Nos hemos clasificado Y para ser sinceros Esta hexagonía me parece la más difícil de las tres Yo digo que esta es la más difícil Déjenme en los comentarios cuál de ustedes Es la más difícil de estas tres rondas Del hexatón O bueno, tal vez a ninguna para ustedes es difícil Porque ya saben los protips Yo me sé algunos protips Pero no me sirven para ganar finales Es que no juego tanto que digamos este juego Pues tal vez necesito más prime Ahora nos toca exarrín Bueno, un poquito más fácil No tengo internet, ¿verdad? O sea Acá en mi setup No llegue el internet de la sala Ya la había comentado ya cuando estaba haciendo mis videos de Fortnite Vale, 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 vale Vale, 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 vale Ay, ay, ay Ay, 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 casi me muero Son solo cuatro Debo aguantar, ¿ah? El primer protip que tengo acá es simplemente correr por todo el área Ay, no Bueno, ya está Y avanzamos a la final Que nos toca creo el extraterrestre El extraterrestre, la verdad Tampoco es que sea para mí bien difícil, ¿eh? Unas cuantas veces lo he ganado Y bueno, vamos a ver acá Simplemente debo evitar De que me corten camino Vale, a ver Vale, a ver Vamos con todo Vamos con todo aquí Tenemos que ganar nomás Estamos con vapo internet Pero Se puede Simplemente hay que confiar en el corazón de las cartas Simplemente hay que aislarnos por aquí En los bordecitos Y hacer santos en plancha Este es un protip que les doy Para este de acá Pero tampoco es que me funciona mucho Porque, miren Por ejemplo, este güey Va a ir a cortarme el camino Eso no me gusta Casi me muero ¡No! ¿Es en serio? Es que me cortan camino Ya se los digo Me cortan camino Y me muero Y ese es un problemazo Así que bueno A ver Bueno, ya tenemos aquí Unos que otro logro Lo cual me gusta Tenemos aquí un estampado Y a ver Y a ver que desafíos Me faltan Porque me faltan aquí Algunos Que quisiera completar A ver Juega que cualquier show Voy 3 de 6 Juega que cualquier ronda De cualquier show 4 de 6 O sea, ya casi tengo todo Ah, bueno Pues no va a ser tan difícil Y acá ya casi Voy a completar esto Para tener una coronita Y tendría 92 Y ya solo me faltaría una Para las 93 Y desbloquear No sé qué seguí En el pase de coronas Creo que una Creo que Uno de esas cintas De nombre creo Si no me equivoco Con una coronita ahí Ahorita lo voy a ver A finalizar el video Vale ¿Fingiré? No, chicos Finjan que no bostese En vivo Finjan que no bostese Porque después Van a mandar críticas A YouTube Así que mejor No digan nada Que bostese Me acaba de mandar Una No puede ser Ay, no, no, no Me vine a cortar camino Este Bueno, por lo menos Se fue Pero todavía Quede el otro ahí Acá hay otro más Voy a hacer saltos En plancha No alcanzo a esa Por supuesto No, 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 no No, no, no Hay un montón de gente Vale Oigan, miren Acaba de ver Alguien que tiene Un nombre bastante largo Solamente leí Que tenía Hello Y después No sé qué más Pero sí Es un nombre Bastante largo Me acabo de dar cuenta Ay, no Otro dos pesos más Chicos Por favor No manden críticas De que bostese En directo Vale Vale ¿Cuántos minutos Llevo de video? Diez Vale Se me acaba de Mudear el juego Dos mil años Más tarde Ah, chicos Estoy de vuelta Por aquí Este Ya es la segunda Vez que me pasa Esto De que En medio de un video Se me sale De juego De repente Y ya Esto En varios juegos Me pasa No puedo creer De que Los juegos Que traigo YouTube No me quieran Hasta Fortnite Me abandonó O sea No puedo creer De que me estén Arruinando Mi Mi video de canal Quiero llegar A los mil subs Por lo menos Mil subs Y bueno Pues ya me cansé De jugar Exacto Vamos a jugar En solitario Y vamos a ver Si es que no nos tocan Así esos mapas Feos Y de momento Pues bueno Según el otro El otro fragmento De video Este No sé cuánto Llevo de video De ahora Porque estoy Comenzando desde cero Bueno tuve que Reiniciar la computadora Y empezar a grabar De nuevo Así que Tuve que grabar El otro video Antes de finalizar El otro Cuando se me salió Del juego Y se me buvió Así que bueno Nos toca despiste En la pista Nos vamos a despistar En la pista Hoy día Vale Ahí estamos Y bueno Vamos a ver En este soy muy bueno Así que no debería Voy a perder aquí No, 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 no No puede ser que me estén pasando estas cosas a mí Bueno, a ver Todavía puedo Ya me caí de nuevo No puedo creer la mala La tan mala suerte que tengo Me voy a estampar Entre estas cosas Y voy a terminar Y voy a terminar perdiendo por esto Así que bueno Mejor me dejo de tonteras Y voy a ir ya por la clasificación No me da una vez No puedo creer de que No había salido ese protipa Bueno, a ver Vamos con el siguiente El siguiente La siguiente ronda Y por aquí tenemos No, Rhinos No, es que Este creo Este es una de las rondas más molestas del Fall Guys O sea, no sé quién las inventó Pero Este elimina a un montón de personas de canto Bueno, acá solamente salió un rino No salieron tres Así que debo aprovechar Un rino no suele ser complicado Y además tenemos estas cositas de acá Esta cosita de acá nos puede ayudar un poquito Simplemente debo evitar de que venga el rino y me envista Acá me muevo constantemente Así que no No, no, no Que no venga hacia mí Que no venga hacia mí No, no, no A mí no, a mí no A mí no, a mí no A mí no, a mí no Yo soy buena gente Por favor Yo soy buena gente Yo soy buena persona Yo soy buena persona Yo soy buena persona Rhinos Te lo estoy diciendo Venme cara de buena persona ¿Por qué me envistes? Demasiados momentos Aquí ustedes están pasando el video del día de hoy Bueno, por lo menos ya completé un objetivo Y bueno, nos falta el otro Que juega cualquier show Vamos a jugar nuevamente en solitario Y luego unos escuadrones Vale, a ver 37 jugadores No puede ser Y nos tocó un mapa nuevo Bueno, ya tampoco es tan nuevo para mí Este creo que sí me suena A los streams Pero Es que no me gustan, ¿eh? No me gustan estos mapas Y sobre Y lo peor es de que sacan más y más, ¿ah? O sea Es una desventaja Creo que esta es de las peores temporadas que ha salido Fall Guys Yo prefería que Yo prefería las otras temporadas Esta temporada ya no, ya Temporada ya se pasó del ancho Bueno Bueno, pero no importa Vamos con todo Ay, no Ya comenzaba, ¿ah? Es que hay un montón de gente tratando de cruzar acá por estas cosas, ¿ah? No, 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 no Bueno Acá ya no hice efecto esta cosa Lo cual me alegra Porque no quería sufrir nuevamente No me va a botar Me va a botar esa cosa Gracias Gracias por tu servicio comunitario a la comunidad Acá tampoco No puedo creerlo, ¿eh? La mala suerte que tengo es La peor mala suerte Bueno, a ver Acá sí llego, ¿eh? No, no, no Uf, pasé Casi no pasaba, ¿ah? Ay, no, la re Y todos están pasando, ¿ah? Así que tengo que tener cuidado acá Vale, 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 vale Todavía puedo, ¿ah? No, ¿qué acabo de hacer ahí? Quería hacer un salto en plancha Pero no pude Y por supuesto me vuelvo a caer No, y acabo de reaparecer aquí de nuevo No me hagas esto, ¿ah? Ay, ay, ay Por eso digo que odio estos mapas Odio estos mapas Los detesto Los detesto, chamo Vale A ver, ahora sí Ya Salvando todo Última hora, ¿eh? No, 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 no Bueno, por lo menos reaparecí aquí Vale Vale, todavía puedo El mundo me odia, chicos El mundo me odia No, chicos No puedo, no puedo Ya solo queda uno por clasificar Ya se clasifica O sea ¿Cuánta mala suerte debo tener para esto? Bah Ya me cansé de show en solitario Voy a ir a escuadrones Bueno, por lo menos ya completé los desafíos diarios Que era lo que me importaba Y tenemos una coronita Vale Y ya también vamos a tener esta esquina hamburguesa, ¿eh? Ya me toqué una hamburguesita Sí Esta era la etiqueta que les mencionaba La de la coronita Bueno, vamos a ir a escuadrones ya para terminar el video Antes de que me estese con este juego Porque suelo estresarme Va, a ver Que me toque un escuadrón bueno Porque ahora Últimamente como que me tocan Sí buenos escuadrones, ¿eh? Ahora que voy a grabar Por favor, que no sea diferente Carrera en la tundra, vale Ay, 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 lloró Esto es una chamba, chicos Tu chamba es chamba, no hay más Vale, a ver Nos tocó medio-medio, ¿eh? O sea, tampoco está tan fácil ni tan difícil A ver, este escuadrón tiene skins buenas Debe ser un buen escuadrón, ¿eh? Si es un mal escuadrón Yo me retiro de acá No Vale, 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 vale Simplemente tengo que confiar en el borración de las cartas Ok, me acabo de ir ahí Me acaban de botar Gracias Justo caigo en la dona Vale, 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 vale Ya está ya Ya está ya Por favor Y vamos por acá Antes de que yo llegue el brother este Uy, rodillo, rodillo No, 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 no Ay, ay, ay Casi me caía de la meta, ¿eh? Casi me caía de la meta Iba a ser demasiado triste eso Ya, a ver Ok, este wey también gasifica Estamos primero, se los dije Este escuadrón parece que también va a ser bueno, ¿eh? Últimamente como que me tocan escuadrones buenos Y esta, ¿ves? No ha sido la excepción Ay, mi compañero, aquí está Ya clasificó Estamos primeros del escuadrón Eso me gusta Vale, ya que se termine Ya, terminalo Por sonso ¿No te parece un caballero de queso o algo así? No sé qué parece Pero lo único que sé es que es de queso Bueno Tenemos el primer puesto Facilísimo Por favor Por favor que no se me bugue el juego Que ya se me ha pasado un montón de veces Porque ahorita que estoy jugando con el escuadrón bueno No debería fallar A ver qué nos toca ahora Por favor, una fácil, ¿eh? Una fácil, una que no tengamos que sufrir tanto Brincos selváticos Bueno, no está mal Últimamente ya me estoy pasando este nivel Antes Era una chambe este nivel No, 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 no No le daba ni una Ahora ya me gusta ya De hecho creo que este es el más divertido de todos De los de esta Esta temática de la selva Que salió en una de las temporadas pasadas Porque bueno Es divertido, ¿eh? Saltar de brincolín en brincolín Vale, a ver Cuidado que se me vaya la red Vale, vale Me choco con la gente En el aire En el aire me choco con la gente O sea Esto tiene que ser ilegal Me choco con la gente en el aire ¿Lo ven ahí? Me estoy chocando con la gente en el aire Y eso me ayuda Y eso me perjudica a veces, ¿eh? Me acabo de caer Estoy diciendo de que ahora me gusta este mapa, ¿eh? Y justamente hoy día la cago No le doy a ni una, ¿eh? Ya, ya, ya No puede ser No puede ser No puede ser que me pase esto, ¿eh? ¿Y dónde estarán mis otros compañeros? Bueno, a ver Ya clasificó uno Ya Vale Ya estamos Clasificó otro de nuestros compas Y... Ahora sí la remonto, ¿eh? La remonto, la remonto Vale, ya clasificó otro Y solo quedo yo Vale Después de esa tremenda sufrida que me he mandado Pues al final clasificamos Y vamos 14 minutos de video Bueno, en este fragmento de acá No sé cuánto llevemos En el global Y bueno, este... Este güey que está encima acá Que clasifique de una besa Este está todavía peor, ¿eh? Oye, me va a demorar un montón esto Miren, estos parecen ser bastante nudes en brincos selváticos Yo antes era así Ya que se termine Dios mío No quiero ver a estos Acá distrayéndome en mi pantalla Y a ver ¿Cuántos les buscamos? Somos seis escuadrones Bueno, no está mal Y a ver Y a ver qué nos toca ahora Ah, diversión en bloque Medio tranca es este, ah Difícil de que alguien vaya a sobrevivir acá O sea Yo me muero En la primera No logro ni Sobrevivir ni un poquito acá En este mapa Es bien difícil A ver Vale, pues llegó el momento de la verdad Llegó el momento de la verdad Estoy con mi escuadrón Y no merezco perder Vale, vale, vale Hasta acá Llegó el video del día de hoy Llegó el momento de la verdad